Apenas sale el sol y no te vas voliendo O con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás Si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices en los cuatro Y ahora estamos en cuatro, si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, felices en los cuatro Yo te acepto el rato, y lo hacemos el rato, y lo hacemos el rato Y lo hacemos el rato, y lo hacemos el rato Porque hay ok y es lo que hay, lo hacemos el rato, lo nuestro no depende de tu pacto